Esquelerosis múltiple pediátrica La esquelerosis múltiple es una enfermedad que suele afectar a adultos jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, en hasta el 10% de los casos puede aparecer en niños y adolescentes que no han llegado a la mayoría de edad. Esta patología se conoce como esclerosis múltiple pediátrica. En los niños, la enfermedad presenta una serie de características que la diferencian de otras etapas de la vida. Por ejemplo, prácticamente el 100% de los casos empieza con formas en brotes. Son frecuentes síntomas poco habituales en la EM del adulto, como pueden ser el dolor de cabeza, cuadros de confusión mental, somnolencia, lentitud del pensamiento, convulsiones o un cuadro más explosivo inicial con la suma de varios síntomas a la vez. Suele empezar con mayor inflamación, más brotes y mostrando más lesiones en la resonancia magnética. Por otra parte, el diagnóstico suele ser más difícil, ya que existen varias enfermedades que dan síntomas parecidos en los niños. Entre ellas destacamos otras enfermedades que causan inflamación y desmielinización del sistema nervioso central, enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas u otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Cuando se diagnostica EM a un niño o a una niña, es frecuente que a sus padres les surjan una serie de dudas sobre su origen y se sientan culpables. Pero no hay nada que los padres hayan hecho o dejado de hacer que hubiera podido evitar la enfermedad. La EM no es genética, no se transmite de padres a hijos, no es contagiosa ni tenemos que preocuparnos por otros miembros de la familia. Hay que tener en cuenta que muchos niños muestran dificultad en expresar sus sentimientos y dudas respecto a la enfermedad. Es importante estar atentos a lo que expresan mediante palabras y signos no verbales. En algunos casos aparecen cambios de comportamiento que no son más que la expresión de ansiedad, inseguridad y temor ante un futuro incierto. El diagnóstico suele producir un profundo impacto en la familia en su conjunto. Es frecuente que los hermanos sufran, en gran medida, los cambios producidos por la enfermedad, así como una serie de dudas y sentimientos que tampoco saben expresar. Suelen preocuparse por los acontecimientos futuros en relación con el hermano afectado, pero también tienen dudas sobre si la enfermedad los puede afectar a ellos mismos. También sufren con los cambios en el comportamiento de los padres. Es importante buscar momentos para ellos, momentos para que realicen actividades que no tengan nada que ver con la EM. La peculiar evolución de la EM, con episodios de síntomas neurológicos agudos, brotes con pérdida de fuerza, sensibilidad, dificultades visuales o en el equilibrio, puede dificultar que los niños se adapten a las exigencias de su vida escolar y social. Para promover una adecuada integración del alumno con EM, es importante que haya una buena comunicación de la familia, tanto con el profesorado como con el equipo médico, tratando de adaptar el entorno a las necesidades del niño. Es muy importante que tanto los padres como el propio paciente entiendan que hay una serie de medicamentos disponibles para el tratamiento de la enfermedad en el momento actual, que tienen como objetivo controlar la actividad inflamatoria, brotes, lesiones en resonancia magnética. La administración de estos tratamientos de forma precoz es esencial a la hora de prevenir secuelas en relación con la enfermedad y para garantizar un desarrollo normal durante esta etapa tan importante desde el punto de vista académico y social de una persona. Espero que esta información te haya ayudado. Hasta pronto.